Y recuerda, latinbet.bet solo para Venezuela y ahora latinbet.pro para el resto del mundo. Latinbet, esto también pasó. ¡Un Latinbet! ¡Un Latinbet! ¡Yoga Latinbet! ¡Un Latinbet! Dream Team ¿Cómo estás Richard? Arman, a todos los drinkeros, el abrazo, la alegría como siempre de reencontrarnos todos los lunes, con la preocupación de, bueno, la incertidumbre acerca del futuro de la selección nacional, en cuanto a entrenador, qué jugadores van a estar disponibles, si los caballos van a poder salir de Europa, si los que estaban lesionados se van a recuperar, si los que estaban en duda van a poder estar, si se va a recurrir un plantel alternativo, muchas dudas. Mientras tanto, yo creo que la noticia más importante de la semana es la vuelta de Yangel a las canchas, y me alegró mucho también lo de la selección femenina, creo que le vamos a dedicar también un párrafo importante en este programa, porque vienen haciendo las cosas con mucha seriedad, y tienen un plantel repleto de buenas jugadoras. Un gusto como siempre, Armando, que nos acompañes en el Dream Team, otra semana drinkera, y ya tocaba el tema Fer, ¿no? La estabilidad que hay con el fútbol femenino, con la selección que maneja Pamela Conti, esa estabilidad no existe con la selección masculina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Petro? ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo andan todos? Bueno, sí, qué diferencia, ¿no? Esa estabilidad que tenemos con la vinotinto femenina, y ese no sabemos qué con la selección masculina, con la absoluta, que, bueno, que ya pasó más de dos meses desde el chavo de Peseiro, y que apenas está a dieciocho días, a dieciocho días está del partido contra Ecuador, precisamente en la altura, y que no sabemos nada de la, de, 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 de cómo se va a armar, de cómo, de, de cómo se va a llegar realmente a, a ese partido, porque está el caso de Soteldo Abierto, está el caso de Joseph Salomón y compañía que no vinieron, está la buena nueva de Yángel Herrera, que posiblemente pueda ser llamado, que ya por fin regresó, y por supuesto, muy contento con lo mostrado por la selección femenina, porque si bien es cierto, eh, es un partido amistoso, Ecuador puede ser que fue el más flojo en el último torneo, en Ecuador se están haciendo las cosas bien, el partido lo empezaron perdiendo, y la manera como terminaron cabalgando el segundo tiempo habla muy bien del trabajo que se está haciendo, más allá de la potencialidad que tienen en esa selección los jugadores de ataque, eso es nada. Es, 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 es una locura lo que tienen de ataque esa, esa selección. A ver, aquí uno siempre trata de, de encontrar el equilibrio, pero es que a veces es muy difícil poderle dar equilibrio al tema de la selección mayor. La masculina, cuando bien lo decías Armando, hoy lunes, de aquí en adelante son dieciocho días, y no hay un plan para prepararse para la altura, si bien los jugadores cada uno está con su equipo, cuando hay un técnico trabajando con la selección desde hace tiempo, le va asignando ciertas cosas, incluso hay vitaminas que se toman para prepararse a los partidos de la altura. Eso, eso hoy en día no existe, no existe con la selección masculina. Si bien Pecero ya demostró en su momento, cuando fue a la altura de La Paz, el no saber manejar el tema de la altura, porque subieron a La Paz la noche antes del partido, y los jugadores estaban asfixiados y muertos para el partido con Bolivia. Preparar un partido contra Ecuador en Quito también tienes que saberlo manejar. ¿Cuándo va a viajar Venezuela? ¿Cuándo van a hacer trabajos para adaptarse más rápido a la altura? No es que Venezuela, por su situación de última de la eliminatoria, haya que entregarla y bueno, vamos solamente a cumplir. No, porque esa estabilidad la necesita el jugador. Por eso hablábamos de la estabilidad que tiene la selección de Pamela Conti, la binotita argentina. Eso es la otra cara de la moneda y que nosotros tenemos que decirlo. Se está trabajando mejor con la selección femenina y con la masculina, no de ahora, de hace rato. Y fíjate que no hay temas extradeportivos con la femenina, más allá de estas denuncias que están en contra de quienes se remetan. Pero me refiero a este grupo, que obviamente en caso de ser cierto es condenable, pero de este grupo no hay cosas extradeportivas. Que esta jugadora no quiso venir, que esta está lesionada, pero no está lesionada, pero jugó en el club. Que esta se fue de rumba. Sí, no, 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 no hay esos temas, no hay esos temas, no hay esos temas. Más bien yo veo una comunión, una alegría de Sonia O'Neill, que estuvo aquí, drinkera, y que la chama apenas llega a Venezuela, subo una historia de Deina, de Laot, de Oriana Altuve, de todas, de Pamela Conti, que yo la veo como una madre, de verdad. O sea, yo creo que esas chamas la consideran a ella como una madre o una hermana mayor, una señora muy respetuosa, es una señora muy medida en sus declaraciones, que está invitada al Dream Team y seguramente va a acompañarnos muy pronto. Pero uno pasa la página y obviamente la selección que viene siguiendo de hace años, que quiere que le vaya bien, al igual que la femenina, pero que atrae nuestra atención porque es de lo que crecimos trabajando. Oye, es muy difícil encontrar algo bueno, muy, muy difícil en esta eliminatoria en hablar. Tú dices lo de Quito, mira, en Quito se puede ir a Guayaquil, se puede ir a Guayaquil, ¿verdad? Y se sube el mismo día al partido. Así hizo Richard Páez, por ejemplo, en el 2007. O Farías, que trabajó con cámaras hiperbáricas, cámaras hipobáricas, no sé si para Bolívar o para Ecuador también. Llevó un plantel alternativo, es cierto. Pero bueno, sí, tiene que haber una preparación, pero es que yo veo una desmotivación muy grande. Es obvio también, Richard, somos últimos. ¿Qué motivación puede haber? Fíjate, yo les digo algo. Pareciera que en la femenina sí hay un proceso, o por lo menos hay un proyecto, por lo menos una idea de proyecto de selección. Claro, tenemos que salvar también la diferencia de que los compromisos de las jugadoras femeninas, en su mayoría, no las complican tanto para las convocatorias como el fútbol masculino. Ahí pudiéramos establecer alguna diferencia. Pero si lo vemos en el panorama completo, hay un proceso, hay un proyecto, hay algo, por lo menos hay una idea de juntarlas, de hacer módulos, de hacer cosas, y lo trabajan de forma distinta. Pero cuando hacemos el contraste con la selección venezolana, tenemos una selección venezolana que no tiene estabilidad y no la va a tener mientras se maneje de la forma como se maneja. Porque José Peseiro no era un proceso, no era un proyecto, simplemente fue un DT que vino un dirigente y lo puso ahí, cuando otros estaban negociando otro. José Peseiro no tenía proceso y no tenía proyecto dentro de la selección, dentro de la federación, porque la federación no le pagaba. Si eso fuese parte de un proyecto armado, hubiera tenido un salario y lo hubieran cumplido de alguna manera, por lo menos en lo mínimo. Después, luego, cuando se sale, cuando sale y renuncia, se harta y se va, entonces llega el parche, el técnico interino. Porque así lo ha dicho la federación, es un parche técnico interino para tres partidos. Después se convirtió para tres partidos más. Y total que la selección tuvo dos técnicos, uno para seis partidos, otro para seis partidos, estamos hablando de dos tercios de la eliminatoria. La mitad de la eliminatoria la ha jugado a la selección venezolana con un técnico que no es el definitivo. Es decir, la vino tinto ha jugado media eliminatoria de lo que ha jugado, la ha jugado sin técnico. Es así, porque Leo González está con su equipo, tapando el parche del hueco que dejó Peseiro. Él no sabe si va a seguir, entonces le dicen no hasta aquí, pero te decimos interino. Atención con ustedes, la rueda de prensa, el técnico interino y tal. Entonces tienes ese cuchillo aquí que sabes que eres momentáneo. Entonces no puedes desarrollar nada. Y después, bueno, te largo un poquito. Agarra la triple fecha porque no pudimos negociar al tipo que anunciamos que lo teníamos listo, que era para octubre y entonces terminó octubre. No se dice nada. Supuestamente dejaron filtrar o se filtró o se regó lo que sea. Aquí va a estar un ruso o el que sea en Chile. No estuvo. Y entonces ahora llegamos a 18 días del partido en esa situación en la cual, bueno, la estabilidad está complicada. Entonces así no hay proceso, no hay proyecto, no hay nada. Y la vino tinto deambula y deambulará. No sabemos por cuánto tiempo en eso, porque yo no sé si con nuevo o sin nuevo vamos a tener finalmente un proyecto de verdad de selección. Porque además, perdón que me encadené, pero es que molesta el tema, ¿no? Si hubiera por lo menos una cabeza que programara eso, un director deportivo, algo que generara algo. Pero bueno, la cuestión es elegir técnico. Bueno, sí, es un nombre, es un nombre porque me gusta, porque así no vamos. Mira, es tan triste, chamo, que los últimos dos procesos, por decirlo de alguna manera, fueron técnicos que renunciaron. Renunció Dudamel porque tenía problemas con Jesús Berardinelli, que en paz descanse, y se buscó una salida. Renunció Peseiro porque no le pagaban. Yo a estas alturas pienso que debe haber algo más con el tema Peseiro. Yo a estas alturas creo que debe haber cosas que ya a él lo obstinaron, lo obstinaron. No digo solamente sea el tema del salario, que igual es un tema delicado. No, 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 yo sé, pero a ver, lo que pasa es que a mí me hace todavía, ahorita pensando en frío, me hace mucho, mucho ruido, mucho ruido, el momento en el que renuncia Peseiro. Recordemos que salió una convocatoria que no sabemos si la hizo él o no, y quedaban poquitos días para jugar un partido, para preparar un partido. Diez días. Antes de un partido, él renuncia. O sea, ¿era lo lógico renunciar a diez días antes de un partido? O era lo lógico, mira, si me debes catorce meses, que me debas esos diez o veinte días más para quedarme y dirigir, no te iba a hacer ninguna diferencia. Sí, lo que pasa es que le prometieron, perdón, Recha, que te interrumpa, él le prometieron, según tengo entendido yo, que le pagaban en Copa América. O sea, en Copa América le dijeron tranquilo que antes del premundial te vamos a pagar y no hubo demasiada comunicación post Copa América, cosa que preocupó al cuerpo técnico y él estuvo en todo, en todo su derecho de renunciar ante tanta inestabilidad, ante una respuesta nula del otro lado, ante un compromiso que fue fallando. ¿Qué tendrá todavía más que decir Peseiro? Que dentro de todo me parece es tan decente, tan decente la forma que se fue, porque con todo y que deja la selección a diez días de un partido, lo termina siendo de una forma decente, porque es un tema tan feo y tan vergonzoso como que no te pagaron, somos mala paga. Un técnico que podría estar demandando a Venezuela ante FIFA y donde el presidente de FIFA sabe que no le pagaron catorce meses de sueldo al último técnico, fue a Venezuela a buscar el voto. Fue a Venezuela a buscar el voto, una vergüenza. Pero parece que le bajaron. Ese es un debate que deberíamos tener en un programa. Parece que va a ser difícil referirnos a un tópico, aparte del fútbol venezolano o los minutitos en el exterior, pero el tema del Mundial me parece que es un lindo tema de debate. Porque ahora en noviembre es que se va a decidir, se va a votar y se va a decidir. Exactamente. Entonces fue a campaña, fue a hacer su campaña y simplemente, bueno, qué casualidad que no fue la semana siguiente para que ya que visitó el estadio olímpico hubiera visto un partido, por ejemplo, ese partido Lala Fútbol Club, y lo hubiera visto en directo. Eso es interesante para ver si hablaba que Venezuela es el centro del, ¿cómo fue que dijo? Es la capital del mundo del fútbol, dijo. Ajá, la capital del mundo del fútbol, donde un equipo profesional en la última jornada se presenta con nueve jugadores porque no le pagan. Pero ¿sabes algo que es tan triste? A ver, tanto que en la época que yo era joven, Petro estaría en la universidad y Armando también, al igual que yo éramos jóvenes cubriendo el fútbol venezolano, tanto que luchábamos porque el fútbol venezolano fuese visible, saliera de las radios, saliera de los canales regionales y llegara a la televisión nacional. El fútbol venezolano logró llegar a televisión internacional por ese contrato que le permite verlo en cualquier parte del mundo exactamente. Que le den plata, por cierto, me parece. Lo último que supe, sí, sí. Sí, sí, los equipos le den plata por un realero, tengo que decir. Pero igual, o sea, estás colocando, estás colocando cuando tú colocas tu torneo en una televisora extranjera para que te lo visibilice, te lo televise internacionalmente. Tú tienes que aprovechar esa ventana tan grande para promover tu liga, para promover tus instalaciones, tus directivos, para promover no solamente a los jugadores. Ahora, cuando en esa señal internacional tú ves que sucede lo que sucedió con Lala, que a la cancha salen nueve jugadores y sin técnico. A ver, yo juego en un equipo de mayores de 50 en la liga de veteranos acá en donde vivo. No, no hemos ganado ni un solo partido. Pero tenemos técnico. Tenemos un técnico, aunque es malo el técnico, tenemos a alguien que hace los cambios. Eso no lo tuvo Lala. Ojo, y Lala ya desde hace un año había denunciado que no le pagaba. Había jugadores que estaban vendiendo perro caliente, vendiendo empanadas para poder pagar las cuentas. Me parece muy digno la posición de los jugadores, ojo. Me parece muy digno. Total. Obvio, obvio. Ellos tienen que subsistir. Bueno, y lo de Lala también hay que sumar lo de Trujellano. O sea, Trujellano prácticamente se arrastró en este torneo jugando obligado, jugando por el orgullo, o por el sentido de pertenencia, o por la afición. Pero la verdad que era triste ver la situación de Trujellano. Sabías que en cualquier partido lo iban a golear. Y sacaron algún que otro resultado. Pero un equipo con tanta tradición, con historia, que jugó Copa Libertadores. Un empate creo que sacó Trujellano. Un empate creo que sacó Trujellano. A Taxi le hizo un buen primer tiempo. Me acuerdo que le hizo un buen 40 y pico. Menos 71 goles. Ya verás. No, no, no. Entonces, oye, uno quiere hablar bien del fútbol venezolano. Obviamente que uno desea reseñar lo mejor y el crecimiento. Por ejemplo, el programa Zona Fútbol. Mira, lo aplaudimos desde esta tribuna. Claro, mira, pero tremenda iniciativa. Nos encanta esa difusión. Un programa de calidad, con entrevistados, con análisis. Pero eso no es todo. O sea, está ese programa, ok, punto positivo. Pero si vamos a lo negativo, a mí me han escrito muchísimas personas, mira, le deben a los árbitros, le deben a este, le deben al otro. Entonces, oye, o sea, no se puede así. O sea, ¿cómo nosotros podemos mentirle? No podemos mentirle al aficionado, al que va al estadio o al que sigue al equipo. A veces tiene hasta más información que nosotros. ¿Cómo vas a decir eso? Si yo sé la situación de, porque tengo un primo que juega en tal equipo y resulta que le deben a él y le deben a todos los titulares y le deben al cuerpo técnico y le deben a los que se fueron la temporada pasada. No, es que uno no puede mirar para otro lado. Cuando está pasando este tipo de cosas, no puede mirar para otro lado. No puede mirar. Disculpe, pero es que imagínense este detalle, para que la gente tenga este detalle en la mente, porque son tantas cosas que la gente se le va olvidando. Pero Carrillo, el técnico que fue provisionalmente unos meses de la Sub-20, cuando ellos estaban en Trujillano ya les debían. Entonces salen de ahí y se van corriendo a la Sub-20, por supuesto, porque ahí sí esperaban cobrar. No sé si cobraron, pero salieron de Trujillano. Ya desde entonces Trujillano arrastra. Estamos hablando de meses. Toda la temporada Trujillano estuvo arrastrándose con este tema. Terrible, terrible. Pero es que Trujillano además, a ver, pasó varios intentos de venta frustrada, por decirlo de alguna manera. Con una que casi estuvo leísta, me acuerdo. No, recordamos lo del empresario este colombiano, que la propuesta de él era, la única forma de sacar este equipo adelante, dentro de la claridad económica, era su idea, era que el equipo descendiera. Que el equipo descendiera y tratar de vender abonos a los fanáticos y por ahí encontrar alguna forma de reflotar el equipo. Al final de cuentas, eso no fue aceptado, el equipo no fue vendido, se buscaron otros dos compradores que se acercaron también. Pero el desorden, el desorden de años dentro de las cuentas de Trujillanos. A ver, cosas como que un papelito en las facturas, no era una factura, sino un papelito de suplidores varios, 50 mil, papelitos, pagaré a tal, a tal socio, a tal, no, esa no es la forma de, quien vaya a comprar un equipo que se esperaba, costaba 300 mil dólares, pero tiene pasivos en deudas así en papelitos, en papelitos, el surtidor es varios, y los surtidores varios de pronto era una confitería, no tenía nada que ver con alguien que suministraba cosas para un equipo de fútbol, la deuda era, en total, si sumabas todos los pasivos, pasaba del millón de dólares. No. Trujillanos no vale un millón de dólares. ¿Cuándo recuperas tú ese millón de dólares con tu villano? Nunca, nunca. Y tienes que refundarte, bajar a segunda, hacer una campaña espectacular en primera, trayéndonos ya que jugadores, y que te salve una competición internacional que es lo que paga, porque no lo vas a ganar en marketing, no lo vas a ganar en entradas, no lo vas a ganar en ventas. Y que lamentablemente, un equipo como Trujillanos es una marca para el Trujillano, para el de Valera, para el fanático del fútbol de Trujillo, pero no es una marca, a ver, Trujillanos no, si tendrá alguno que otro fanático en Caracas porque son de Valera, porque son Trujillanos. Claro, en Táchira. Exacto, pero no vas a llegar, Trujillanos no te va a meter mil personas en el Olímpico cuando Trujillanos venga a jugar, ¿entiendes? No es Táchira, no es estudiante, no es Caracas que pueden tener fanáticos en varias partes del país. Esa es otra de las diferencias. No, no, es durísimo, durísimo. Y bueno, y hay otros equipos que tienen deuda, pero que lo manejan con más discreción, digamos, ¿no? Porque no es que, además, yo te diría que hoy me atrevo a decir que quizás más del 60% de los equipos que fueron a los Santos no tienen deuda. Bueno, me decían estos días que supuestamente el que está realmente al día con el tema salario es el Caracas. Mira, ni siquiera Táchira. No, hay varios, hay varios. Hay una investigación de Irving Clon Pérez en la pública. Entonces, en Venezuela hay 21 equipos en este momento, ¿no? Él dice de los que están al día con la plantilla son 13, Caracas, Monagas, Metropolitano, UCB, Táchira, Estudiantes de Mérida, Portuguesa, Hermanos Colmenares, Zulia, Gran Valencia, los Citizen están al día, ¿ves? Carabobo, Lara y Academia Porto Cabello. Los Citizen. Él fuera el chalequeo, ¿no? Pero está bien, Gran Valencia. Eso, pero le están dando una lección a los otros. Después. Todo el torneo se paga, ¿no? No, no, me sorprendió 13, 13-21, pensé que era un número peor. Sí, pero igualito es feo. No, a ver, no es para lanzar bombos y platillos y que pongas efectos artificiales. Trujillo no debe todo el torneo y algunas ñapas de más atrás, ¿no? Porque hay jugadores que les deben de un año atrás, ¿no? Sí. Minero, cinco meses. Lala, cinco meses más las ñapas que son bastantes ñapas por ahí. Y Aracuyano, cinco meses. Atlético Venezuela, nos decía esta investigación de Irving Clomperes, Atlético Venezuela. ¿Ah? No, me sorprende Atlético Venezuela. Atlético Venezuela, Zamora, tres meses. Me sorprende Zamora. Aragua, dos meses y Deportivo La Guaira, dos meses. Son ocho equipos que deben. La Guaira también me sorprende. Claro, estamos hablando de de 21 a 13 están al día. Y aquí volvemos a caer en la misma discusión de siempre. O sea, más de un 30% un cuarenta y tantos por ciento. Imagínate tú. No, bueno, sí, qué sé yo. A ver, el fútbol, el fútbol brasileño tiene muchos equipos en primera división. Argentina ni se diga porque en ese acto de locura subieron un montón de equipos. Pero Venezuela tiene más equipos en primera división que Colombia, que Perú, que Ecuador. Este no tiene lógica. Que Italia, que Italia, que España, que Alemania y que Inglaterra. Mira, que Francia. Y ojo, la Liga Fútbol por lo menos se pronunció con este tema no en grado específico, pero se advirtió, no sé si vieron el comunicado y aquí les cito algo. Hemos exhortado dichos clubes que han logrado por mérito deportivo su presencia al total e íntegro cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos por la federación en los últimos meses en cuanto a sus obligaciones económicas y estructurales para así formalizar su clasificación e inscripción definitiva a la fase final 2021. Es decir, se lo están pidiendo para esta fase que ya comenzó. O sea, que les manda decir la Liga Fútbol, les manda decir a los morosos que paguen chicos, que paguen, que paguen a sus jugadores, que paguen a su cuerpo técnico, que paguen a sus empleados, que le paguen a todo el mundo, se los manda decir la Liga. Ahora pregunto yo, pregunto yo, la Federación Venezolana no emitió un comunicado pidiendo a principios de agosto que presentaran que estaban al día todos, una semana para estar al día hasta junio y la segunda semana para que demostraran que estaban todos al día hasta junio. y entonces estamos yendo ahora cinco meses, tres meses, dos meses. No, de apesquito, de apesquito. Mira, es tan tan valurda, chicos, la imagen, tan pobre de esa foto que le dio la vuelta digamos en los que se atrevieron a decirlo, la imagen de los nueve chicos de Lala. Sí. Muy triste, muy triste, muy triste. Y esto va por otro lado, a ver, uno puede chalequear y prestarse para reírse. Ah, el nombre de Lala y el escudo de Lala que parece el escudo de un colegio, no sé qué tal. La gente puede hacer memes de eso. Pero sabe que el meme, el chiste, el chiste deja de ser chiste y se convierte en tragedia. Cuando salen a la cancha en su último partido, nueve jugadores y que le habían prometido que les iban a pagar un mes, un mes y no se lo pagaron o no se lo llegaron a completar el mes, no sé cómo fue la historia. Y al final de cuentas decieron, tú sales a la cancha. Si eres jugador, tú sales a la cancha. No, porque eran ocho juveniles y un... Yo no sé. Yo hubiese hecho lo que hicieron los otros, que no fueron. No, no, era mejor no presentarse. Claro, yo hubiese hecho lo que hicieron. Porque saltaba a la cancha sabiendo todos los problemas que tiene. Bueno, pero a los juveniles los arrastras de manera distinta, ¿no? No, Armando, pero psicológicamente eso queda también. Cuando recibe el primero, el segundo, dices, bueno, yo estoy jugando para qué. O sea, cómo yo voy a crecer en esta institución. Yo me llevo, yo soy parte, yo soy parte de esta humillación sin ser culpable de ella. Pero bueno, me arrastra. No, 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 no. Muy mal, muy mal, la verdad, muy mal. Hablemos a la femenina, para alegrarnos un rato porque... Sí, sí, pero yo, que me había quedado pendiente. A ver, imagínate, imagínate en este escenario. Hombre, tú vas a tu trabajo y pasas cinco meses y como son los futbolistas que de jóvenes están casados, tienen uno o dos niños porque es así y no te pagan y no tienes cómo pagar el alquiler y no tienes cómo darle la leche para los bebés. ya un mes. No tienes cómo pagar la luz, chico. Ya un mes. Es inamisile. Imagínate que en ESPN te llevan dos meses. No, ni de casualidad. Ni de casualidad. Pero es que cuando tú ves... Es ningún trabajo te puede dar ese trabajo. Cuando tú ves que un empleador te debe tres, cuatro, cinco, catorce meses, oye, la señal es que tú le interesas muy poco a tu empleador. Claro. Es eso. Totalmente. Sí, yo creo, yo creo que con el tema de los equipos no es esa la señal porque entonces no le interesa a ninguno porque es todo el plantel. Pero ya va, pero no les interesa. El tema con los equipos es... No, no, si les interesa, pero la mentalidad... No, no les interesa porque si les interesara... No, el jugador. Harían lo que fuese. Algo. No, perdón, yo me refiero al empleador, no le interesa a su jugador. No le interesa a su empleado. Yo no creo que todos los dueños que deben plata no les interese el bienestar de sus jugadores. No, habrá el que... Bueno, habrá el que le sabe. Hay que demostrarlo. Pero habrá el que ha sido incapaz cuando se mete en este negocio del fútbol. Ese es otro de los problemas. O sea, no es que yo tengo plata para comprar un equipo de fútbol. Ah, saqué el Atlético once tronco. y pongo el contrato once tipos, hay o veintidós y armo un plantel y... Ajá. Y si no tengo garantía de la sustentabilidad del equipo... Claro, el tema es ese. ¿Por qué se producen las deudas? Porque se... Porque se gastó demasiado en jugadores, porque se ofrecieron sueldos que no se podían cumplir, porque se esperaba el dinero. ¿Sabes cuál es el problema también? Que muchos clubes siempre se aferran... No, que de la sudamericana agarramos dos millones. Y no clasifica después. Entonces, no es que son veinte mil dólares, son dos millones de dólares. Bueno, no sé cuánto sería, pero por ahí está. Son cifras grandes. Muchos clubes venezolanos dependen de eso. Bueno, el Atlético de Venezuela que vendió a Yangel. Hay episodios muy puntuales de clubes que se sustentan, ¿verdad? O pueden estar en números verdes gracias a las ventas internacionales. Zamora. Zamora, te diría así. Zamora vendió a Murillo. Zamora vendió a Sotelio. Zamora vendió a Jordan Osorio. Zamora vendió a quién más? A Juan Falcón. Zamora vendió al panameño. A Gaby Torre. A Gaby Torre. Vendió un tío. Bueno, porque es que tienen que ser clubes de fútbol realmente. tú no tienes un club de fútbol simplemente porque le pones el nombre y le agregas FS al final. No, no, sino que pueden PC Fútbol. PC Fútbol es más divertido y no pierdes plata, pero pierdes plata virtual. No, pero es que... quien te dé la gana y pones la comida en el etapa y todo. No se puede tener un equipo de fútbol esperando dependiendo de que la gobernación o la alcaldía tal te pague el estampado en el pecho de la publicidad. O la vallita publicitaria que es candidato a gobernar. Ahora que va a haber elecciones de noviembre, bueno, cuidado, no les extraño que vamos a empezar a ver vallitas de candidatos, ¿no? Eso, no se puede depender de eso. Del político no se puede depender. Pero siempre ha dependido de eso, Richard. Pero es un mal hábito. Pero eso es un mal hábito y se acabó mal. El fútbol no puede depender del papá Estado. No puede depender. No estoy diciendo que esté bien, pero siempre ha existido. Sí, 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 Desde el año 2000, no sé si desde los 90, pero desde el 2000, bueno, en los 90 también, en el interior del país. En el 90 también, ok. Yo siempre recuerdo la anécdota que me contó Juan Herbella que coincidió conmigo en DirecTV central argentino, jugó en el Guam y él cuenta que un viernes estaba entrenando en la granja, que la granja era una cosa espectacular, donde incluso Argentina se preparó en la Copa América 2007 y donde Venezuela también entrenó cuando Richard Paz dirigía a la selección, en fin. Y había de todo, tenía piscina, cancha, dos canchas en un estado fantástico y llegó el lunes a entrenar y no había ni siquiera la bebida energética, no había agua. O sea, ¿cómo cambió todo de un día a otro? Por las elecciones. Claro, porque el que era gobernador alcalde quedó Pablo Pérez, creo, ¿no? Claro, no me acuerdo de quién. Es que es una barbaridad. Porque entonces el de turno no le interesa. El tipo decía, no puede ser que ya, no puede ser que hoy no hay ni agua. Y hace cuatro días éramos ricos y famosos. Además, era un equipo que pintaba para ser una gran institución por la sede social que estaban construyendo, por todo, por todo. Claro. Esas son las barbaridades que uno, a ver, si tú haces algo mal y te va mal, tú aprendiste del error. Hombre, no lo repitas. Mira, vale. Pero eso es un eterno ciclo. Entonces la ruedita da vuelta. Entonces estamos como aquel que sube la escalera y se cae por el precipicio, vuelve a subir la escalera y se vuelve a caer. Así estamos. Así está el juego. Mira, Richard, en ese one, perdón que se interrumpa, Armando, había jugadores que en el año 2005, porque me lo contaron los mismos jugadores, ganaban más que lo que ganan hoy. Había jugadores de 30, 40 mil dólares. 50 mil dólares. Había jugadores de 50 mil dólares en ese one. No en el año. Sí, señor. Más apartamentos, más carros, más una serie de cosas. Yo nunca pude entender, nunca pude entender, porque yo entiendo que puedas poner un partido gratuito, pero una Copa Libertadores gratuita, ¿cómo tú vas a poner una Copa? Bueno, no pongas entradas costosas, pero va, creo que la jugada era, no sé si la entrada, tragaba la alcaldía de Maracaibo y la regalaba a la gente. No sé cómo era el tema. Creo que era algo así, porque también lo hicieron en el béisbol. Yo fui a ese partido, golazo de Mickey Mía Vital y de tiro libre, gratuito, contra Pumas y Colo Colo, creo que fue ese el grupo de Maracaibo. Bueno, meses después, por solo que lo que cuenta este doctor Herbella. Qué triste. Qué triste. Lo increíble. Es que lo triste, que seguramente se van a sumar dos, tres equipos más al cementerio del fútbol venezolano, un día hay que hacer un capítulo del cementerio del fútbol venezolano e iremos repasando urna por urna. Para Halloween puede ser la semana que viene. Ahí está. Hay que hacer una investigación importante. Para Halloween. Es triste. Claro, pero es que mira la lista, la lista, el Frankenstein de Marítimo, este, claro, el WAM, Pepe Ganga Margarita, la Llorona de la ULA, Minervén, Unicol, mira, te sacas bueno, no, y qué decir de el Drácula de Minervén, si quieren. Tenemos que hacer un programa de Halloween. ¿Qué te puedo decir? Échale queo, échale queo cuando decimos, cuando empezamos a mencionar a estos personajes, no dicen que después nos vayan a caer por encima. Humor negro, humor negro, y si no hacemos humor de esto, imagínate. No, pero es que verdad. Reír para no llorar. El problema es que no hay proyectos, son equipos que no tienen proyectos, simplemente, bueno, está un tipo de turno o un privado de turno o alguien que quiere figurar o bueno, si aprovechar de estar acá y ya está, no se montan proyectos a futuro, entonces, claro, y tienes el Dance, por ejemplo. El Dance, imagínate. Equipos que empiezan a generar afición, bueno, el Dance lo compró, el Dance lo compró un pelotero, ¿no? Y tienes el... Y después dejó el mono por ahí, ¿no? Ah, bueno. Y tienes los Centones como está, que da tristeza igual que el Pachecho Romero. ¿Y el Pachecho? Horrible, horrible. Entonces, la verdad que estamos Halloween hoy, estamos bien francos. Mira, el problema del lunes próximo de Halloween. Listo, sí, sí, bueno, está bien, pues. No, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo, va a estar tipo... Hay que... Pero vamos a tener un estadio de nivel mundial en Caracas. Bueno, son los contrastes, son los contrastes que tiene este fundo. Sí, que son muy evidentes. Yo pienso, dirigentes que no le cumplan a sus jugadores, no pueden nunca más, nunca más estar involucrados en la dirección o en la dirigencia de ningún equipo de fútbol, en ningún deporte, ni siquiera en el fútbol, en ningún deporte. Puede estar esas personas que administraron mal los equipos o que los gerenciaron mal o que fueron dirigentes que no supieron hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no podemos caer en la máquina de reciclado. Eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, los dirigentes o los dueños del ALA no pueden volver a seguir dirigiendo o siendo dirigentes o siendo propietarios de otro equipo en el futuro. No puede, no debe, no debe, no debe porque se hicieron las cosas mal. Y el ALA hizo pasar la roncha no solamente al ALA, porque la vergüenza no solamente para los nueve jugadores que salieron allá, la vergüenza es para el país porque eso se ve internacionalmente. Más en esta época, hombre, que usted con un celular le da vida en redes sociales a cualquier video y lo hace visible. Richard, un tipo, a ver, porque es el que conozco, obviamente, un tipo como Armando Maita, que fue de selección nacional, que jugó en los mejores clubes de Venezuela, no tiene necesidad. Claro. Y es una vergüenza, o sea, qué triste que cierre su carrera de esa forma, ¿entiendes? Exacto, exacto. Sí, sí, es verdad, es verdad. Entonces, mire, eso, vamos a cerrar el capítulo, pero tenemos que hacer transición, y la transición la hacemos con la drink y polla, papá. Transitiémosle, qué semana metida, qué semana metida. No te pasa. Está difícil, qué grandes los datos de Andrés Ate, ¿no? Bueno, se estaban acercando y listo, bueno, había que apretar el acelerador. No, pero... ¿Y si tengo población como dicen que hizo Brasil? Cuatro de cinco, y me falló el... ¿Paste cuando viste? Y me falló el Milan Porto, porque si no era pleno, me hacía un parley. Yo vi, yo vi, cuando vi la quiniela tuya, uy, va a rodar, va a rodar, sí, menos mal que va a rodar. Ahora, yo que me había puesto uno, ahora estoy a tres, y el mando está ahí a cuatro todavía, ¿no? Y te digo algo, Richard, no quiero ser... Pero en el año, esto lo sacó Andrés Atria, en el año te llevo 20 aciertos, o sea, 144 contra 124, o sea, en la acumulada. No, en la acumulada no vemos luz. Armando, realmente tiene unos números menores porque entró tarde. Es otra liga, es otra liga, sí. ¿Quién arranca con su drink y polla? Bueno, vamos a romper esto. Empiezo. Vamos a romper por cabra. Empiezo tú, dale. Dale. Milan-Torino, uno. Rayo Vallecano-Barcelona, dos. Real Madrid-Ozasuna, uno. Tottenham-Manchester United, dos. Roma-Milan, dos. Bueno, voy. Milan-Torino, uno. Rayo-Barcelona, equis. ¡Epa! Estuve, estuve tentado, estuve tentado a poner uno, porque Rayo juega muy bien de local, jugando muy bien al fútbol. Real Madrid-Ozasuna, uno. Tottenham-Manchester United, dos. Roma-Milan, equis. No sé, mira, o Petro se desprende, o Petro se desprende, o nos arrimamos, Armando y yo, porque la tenemos calcadita, pues. Dale. Milan-Torino, uno. Rayo Vallecano-Barcelona, dos. Real Madrid-Ozasuna, uno. Tottenham-Manchester United, United dos, Roma-Milan dos. Muy bien. Ah, bueno. Ha llegado momento de un cántico sagrado. ¡Un latinbet! ¡Un latinbet! ¡Un latinbet! ¡Un latinbet! ¡Latinbet! Recuerda que el latinbet es la casa de apuestas de los latinoamericanos en Latinoamérica y el mundo entero donde están tus centavos. Es así. Es así, Richard. Richard, Richard. Habla de temas agradables. No, no, breve, breve, breve. Breve, breve. Yo creo que hay que tocarlo. Petro el breve. Petro el breve. No, 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 no. Cero. Coye. No, imagínate. Este, ¿qué recuerdos es eso? Me, me, me quedé pegado. Me quedé pegado. Esto no puede politicizar el programa. Pero es que nos quedamos todos. Es que se quedó pegado, se quedó pegado, como dicen por ahí. Nos quedamos como el güey con la pantalla azul. Mira, mira, está jugando muy poco por no decir nada. Tomás rincón en el Torino. Yo creo que va a tener que salir, yo creo que va a tener que salir del equipo y me parece que ese es su, su objetivo y esa es su idea porque no lo tiene en cuenta el nuevo entrenador. Lo ha mandado hasta la tribuna. Uy. Sí, está viviendo un momento muy difícil. Muy delicioso. Creo que es el momento más difícil de Tomás rincón en Europa desde sus primeros años en Hamburgo. Ni siquiera, a ver, ni siquiera en la Juventus, el poco tiempo que estuvo en la Juventus estuvo tan vejado de Tomás rincón. Uno entiende que Tomás rincón de pronto no tiene para darte el mismo nivel de competencia que te daba hace unos años, pero es que eso es natural. Eso es obvio. Pero es que uno lo que ve de Tomás rincón, como tú lo dices, Petro, está borrado. Está borrado en el Torino. Borrado. Ha jugado cuatro partidos y acumula un promedio de 20 minutos por partido. No, sí, ha entrado al 85, al 80. Poco, poco. Creo que no ha sido titular en ningún partido de la temporada. ya Tomás tiene 33 años. Hay que ver si el cuerpo y el fútbol le permite a Tomás rincón seguir en Italia o bajar a la Serie B o de repente hacer un salto como Roberto que pasó de España a Chipre. Yo no creo. Yo creo que Tomás pudiera dar. Podría ir a Sudamérica todavía. Podría ir a el MLS. lo sé. Eso es lo que le iba a sugerir y MLS, MLS, a lo mejor le puede dar un segundo aire. Yo creo que Tomás todavía puede dar más en Europa. No me refiero a un club élite. Pero bueno, hay que ver. A ver, ¿sabes qué me llama la atención? Que fuiste capitán la temporada pasada y solamente pasaron tres meses. Pasas de capitán a estar en la tribuna. Sí, borrado, borrado, está borrado. Borrado por completo. Pero bueno, hablamos de la chama. Sí, vale. Claro, por cierto, ya Pamela Conti confirmó para estar con nosotros en el Dream Team lo que, lo que, bueno, lo que, lo que estoy esperando que pase esta, esta doble jornada de noviembre porque obviamente hay tema por ahora y, y ya después sí vamos a tener a Pamela. También el anuncio ha decidido la, la, el equipo de 600 pasantes no remunerados que tenemos aquí en el Dream Team en una reunión que hicieron virtual por el tema de la pandemia obviamente el sindicato, el sindicato, el sindicato, tomar la decisión que cada cierto tiempo vamos a tener invitada una de las chicas de la selección o, muy bien, bueno, sí, ya estuvo Deina, Kiko, estuvo Deina y estuvo Sony. estuvo Sony, pero es darle cierta, cierta frecuencia, Que vengan, que vengan de a dos, este, también, ¿sabes? También, eso, eso lo han decidido los pasantes de la producción por esa autoridad. El sindicato de pasantes no remunerados. No lo deje que se forman en el sindicato porque no le pagamos, va a ser que nos secuestran en el episodio como otras veces, ¿no? Ya hemos tenido dos episodios nomás de una vez. El secuestro de episodios, sí, sí, sí. Pero sí. Es difícil hablar del tema de las chicas sin compararlo con el tema de la selección masculina. Hablamos, hablamos. No, bueno, se puede comparar en algunos aspectos pero a lo mejor deberíamos tratarlos como una selección aparte porque son procesos distintos, son situaciones distintas, son manejas distintas y tienen un técnico distinto y tienen una estabilidad distinta. Tienen estabilidad, eso es lo más importante, tienen estabilidad. Sí. Entonces hay gente que te pregunta por las otras chicas y todo eso, pero bueno, ya es decisión del cuerpo técnico, ¿no? Sí. Entonces al final con todo este proceso no pueden competir igual unos y otros porque primero la competitividad es distinta, vamos a decirlo, y segundo, las condiciones con las cuales se preparan unos y otros es muy distinta. Entonces yo creo que claro que enseguida pensamos, oye, ¿cómo es posible? Bueno, pero es que claro, ¿cómo vamos a tener una estabilidad en resultados y en trabajo con la selección absoluta mayor masculina si no se trabaja como se está trabajando en la femenina? Y otra cosa, nosotros no tenemos un jugador élite, Deina es figura del Atlético de Madrid, Deina estuvo en una gala de FIFA de best, o sea, nosotros no hemos llegado a ese nivel más allá de los seis meses de Tomás Rincón en Juventus o lo que significó Juan Arango o el mejor momento de Salomón, no hemos tenido futbolistas a ese nivel, porque no solamente es Deina, están todas las chicas que hacen goles en España y Kika Moreno y Oriana Altuve que tiene rato marcando goles. Tuve que había sido la mejor jugadora el año pasado de la Liga Iberdrola que es la Liga Femenina. Exacto, imagínate tú, o Sonia O'Neill que evidentemente ha sido una adición muy positiva en la mitad de la cancha. ¿La vieron jugando de central hoy? No, no, no pude ver el juego. Muy bien, Solvente, Solvente, saliendo con mucho criterio. Ayer fue el partido. Ayer, perdón. Ayer, ayer, ayer. El trasnocho. Saliendo, saliendo ordenada. El madrugonazo. Sí, el madrugonazo. Saliendo, saliendo ordenada, cerrando bien, con mucha claridad. Yo la vi muy bien jugando de central. Ella es más volante cinco, ¿no? Pero Pamela la está poniendo de central. Sí, sí, y laína que tiene un talento increíble. Fíjate que Sonia tiene un momento difícil porque ella se va de Escocia, del Rangers, con el que ella estaba. Fue a Croacia, ¿no? Sí, está ahora en Croacia. Reyes Rojas, creo. Ajá. Ella no quiso continuar con Rangers porque tenía fuerte diferencia. Bueno, aquí nos mencionó parte de eso. Sí. Y el rato que estuvo sin equipo, estuvo trabajando fuerte y ahí le ayudó mucho, Gabriel Cicero. Sí, mira, que lo tienes atrás. Salúdalo ahí. Sí. Ah, bueno, saludo grande ahí, mi pana. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas cuando decías? No, que nada más siempre es una telenovela. Toma. Vamos, tú no sabes el frío esa noche en ese estadio en San Juan y lo placentero de ver a la barra chilena. Éramos, claro, estábamos en la tribuna de prensa pero estábamos pegaditos a la barra venezolana. Qué momento. Qué momento. Qué momento. Qué lindo. Eso es lo bello de esta profesión, porque uno va coleccionando esos momentos y te van quedando momentos buenos como momentos a ver, yo me acuerdo claro, yo me acuerdo uno aquel partido que Venezuela le gana a Paraguay que Chilaver conmebol anunció el mismo día en la mañana la suspensión a Chilaver previo al partido contra Venezuela y Chilaver estaba enfurecido, me acuerdo de verlo, salvo por cierto a Chilaver que también es trinquero, haciendo gestos y golpeando la reja porque estaba debajo de la tribuna del viejo pueblo nuevo, ese partido de Venezuela llegó a estar ganando los 3 a 0 en el primer tiempo, estaban 3 a 1, quedaban como 7, 8 minutos, estaba atajando Angelucci y en el banco de suplentes estaba Dudamel, a mí ese partido estaba de asistente Héctor Valdasi, Héctor Valdasi me expulsa y yo me colé y volví a entrar, volví a estar alrededor de la cancha. Te expulsa, ¿por qué te expulsó? Yo no me acuerdo que estabas jugando, como que me expulsa. No, 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 tú puedes expulsar a alguien que esté serio, tú puedes expulsar, un árbitro puede expulsarte a un baterero, o sea, yo estaba en la pista olímpica entre las dos bancas. Tú estabas tipo campo de juego. Claro, claro, exactamente, yo era sideline reporter, ¿no? Oh yeah, sideline reporter, ok, ok, ya el chalequeo, déjame contar la historia, pana. Sideline reporter en radiodeporte. No, 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 fue en meridia, fue en meridia porque estaba detrás. En radiodeporte estaba con un chalequito y la cosa, era en meridia porque estaba detrás. Entonces, Dudamel, me lanza una pelota y me dice, ¿a qué no la pateas para la cancha, no? Porque estaba atacando Venezuela en ese momento. O sea, era patearla cuando, para que se detuviera el partido y se consumía tiempo. Me canso, entonces Dudamel me dice, me lanza la pelota a donde yo estoy y cuando en eso hay un tiro de esquina para Venezuela, yo pateo la pelota y queda justo ahí en los tres cuartos de cancha cuando atacara Paraguay. Es decir, unos 20 metros fuera del área de Angelucci. Ok. Arranca Paraguay, recoge la pelota y se mandan en contragolpe hacia el arco de Angelucci y el árbitro tiene que detener el partido porque había dos balones en la cancha. No, yo busco ese video. Eso es por ahí en el minuto. No, yo no sé si yo me veo porque las cámaras están enfocando el córner. Acuérdate que hay una situación de córner. Yo lo que hago es que va a haber los dos balones y sabes que uno fue mío. Imagínese tú. Patiando el balón con zapatos de suela. Te expulsaron un partido de fecha FIFA, chamo. Sí, chamo. De eliminatoria. Tremenda anécdota. No, yo creo que... Pero ¿cómo pasa en esa época? Porque tú te expulsas y tú volvías y te hacías loco y te acomodabas y otra vez aparecías. Lo que nos regala esta profesión es eso. Son las vivencias, son dinero. ¿Ves? Sí, está bien. No, para pagar las caricaturas que tenemos aquí. Mira, volviendo a lo de la vinotinta femenina. Hay una jugadora que tienen que ver, yo no la había visto. ¿Cuál? Mariana Speckmayer. Esa es una que llegó hace poco. Sí, juega por la izquierda y hace unos desbordes y se va hasta el fondo y le pinta la cara al resto. A lo mejor tiene que manejar más el timing, la gente le pedía que manejaran más el timing en redes sociales del momento en el cual soltar la pelota. Pero es que hay de esas jugadoras que saben que es muy habilidosa, que tiene velocidad, que puede desbordar, que me gustó mucho el ímpetu, las ganas y se notaba que quería mostrar, ¿no? Hay que estar atentos ahí. Yo creo que a esa jugadora le viene un futuro interesante. Yo creo que es un caso parecido al de Sonia. Creo que es un caso parecido al de Sonia, ¿no? Porque ella creo que es crecida acá en Estados Unidos. No sé si nació en Venezuela o es de padres venezolanos. Daniuska también está en ese equipo. Está volando. Daniuska Rodríguez que estuvo nominada para el Puska. Exactamente, por aquel golazo que hizo en el... No me acordaba. Y que es drinkera también. Sí, señor. Daniuska, siempre un saludo para ella. Otra de las que tenemos en la lista de futuras invitadas de la selección femenina al drink team. Lo de esta chica que mencionaste, Peckmeyer, creo que es un caso similar al de Sonia. Aquí, en lo que es Estados Unidos, Canadá, es muy fuerte el fútbol femenino infantil. Colegial. Y colegial también, universitario y todo eso, la NCAA. Y existe el fútbol femenino profesional también. ¿Qué es lo que sucede? Que se crece como crece el futbolista estadounidense. Es decir, vas de ida y vuelta, vas al choque, corres, son atletas más que jugadores. Ella es talentosa, pero tiene la mentalidad del atleta, del ida y vuelta. Y lo que tú mencionabas es eso, del ir, de devorar y que le falte ese poquitito de pausa. Ese tipo de cosas que yo creo que Pamela puede terminar de insertarlo como lo lograron, por ejemplo, con Sonia. Sonia es incansable, ¿no? Sonia es incansable que te va, te machaca en la zona de volante, pero hace falta esa pausa que te puede hacer Oriana, que te hace Daniuska, que te hace Deina, que te hacen todas. ¿Cuándo juegan otra vez, Arman? Hoy es lunes, creo que juegan el miércoles o el jueves. ¿Cuándo está pendiente? Yo no pude ver el partido el partido ayer. Sí, porque vale la pena, sobre todo a nivel, en la zona de ataque, tienen una cantidad de opciones con Oriana, con Deina, tienen una cantidad de opciones. Moreno, ¿no? Que Moreno también. Moreno también, con García, bueno, García la, pero es que, este, cuando pasan esos tres cuartos, empiezan a generar y empiezan a generar y empiezan a aparecer por todos lados y empiezan a romper líneas y aparecen las de Onales. De verdad que me gusta mucho a nivel ofensivo. ¿Cuándo es el Mundial? Puede dar mucho, puede dar mucho. A ver, voy a revisar, ¿cuándo es el Mundial femenino? Déjame buscarte la fecha. Tú sabes que el femenino tiene una manera particular de matar, digamos, el ciclo, ¿no? Porque es un solo torneo para clasificar a todos. En un solo torneo y ahí se clasifica. Es como una, como si, bueno, sería a punto el Mundial de dos años, ¿no? Ahora, ahora viene, ahora viene una oportunidad tremenda porque antes eran, creo que dos clasificados, tres clasificados y un repechado, dos clasificados, un repechaje y ahora vienen dos repechajes más y un clasificado más por el tema de que ahora son 32 equipos del próximo Mundial y eso abre una oportunidad interesante también para para que se cuele la sensación de Venezuela. imagínate tú, es el Mundial, el próximo Mundial femenino. Exacto, exacto, en Australia. Oye, tirando aquí, puede ir, tirando unas líneas aquí, ya que hablas del Mundial en Australia, todo eso. Para lo caro que es Australia. No, no, no vale, no, no, estaba pensando, a ver, aquí lo tiramos y a ver cuál va a ser la reacción de los trinquedos. No llegamos ni, no llegamos ni al recuerto. A ver, ustedes no se atreverían y hacemos el drink team en Buenos Aires, unos meses después lo hacemos en Santiago de Chile y otros meses allá y hacemos el drink team en Bogotá. Habíamos pensado eso en su momento. Está bueno, está bueno. Vamos a ver qué respuesta da la gente, de pronto en el chat nos comenta, no sé qué, mira, a mí me gusta la idea y lo hacemos en vivo, claro, lo hacemos en vivo, gente ahí, Bogotá, Bogotá hay muchos delinqueros también. Claro, pero hay que ver si ustedes van a ir, ¿no? Claro, si van a pagar. Sí, exacto. Claro, si van ahí 10 personas lo hacemos un Zoom. Como hacíamos en Patreon en su momento, un abrazo para la gente de Patreon que nos acompañó. Mira, ganó, tuvo ganador la camiseta, ¿no? Oscar Blanco, Oscar Blanco en Toronto, en Canadá. Claro, me acuerdo de él, me acuerdo de Oscar, un abrazo, un abrazo para Oscar y para todos. La camiseta me estaba diciendo Agustín el pasante que le debía llegar la semana que viene. Bien, bien Agustín, buen trabajo, mandenle un abrazo a Agustín. Buen trabajo, si se acaba dormido para mandársela. Buen trabajo ese. Mira, bueno, quería hablar de lo de, sigue, sigue con ese, con ese. Sí, pero es que se habían peleado, no sé qué, pero bueno, y volvieron otra vez, ya tú sabes, esos romances ahí, pero luego, por lo menos consigue que te manden café para acá o algo. Pero tú has ido a esa panadería. No, yo no sé dónde queda. Pero que te invita al menos, ¿no? Ese es más tacaño. Mira, qué bueno lo de Yangel, chamo, se vuelve de Arman, Richard, qué bueno lo de Yangel. Para mí, para mí, Yangel, yo me acuerdo que es un análisis del español hace un tiempo ya y vi los posibles competidores que tenían el puesto, Darder, Marroca, y yo creo que Yangel en un mes es titular o menos. Sí, probablemente, probablemente. No, lo de Yangel, me contenta mucho lo de Yangel por la selección y por él mismo porque para mí va a ser el referente, bueno, para todos, creo que va a ser el referente próximo. Me contenta ya a otro nivel el tema de Juan Piañor, vale, que lo vi entrenando bien, está regresando, pues ojalá pueda estar disponible y pueda todavía, pues yo creo que todavía le queda mucho fútbol, es una zurda tremenda. Me contenta lo de Jordan Osorio que yo creo que ahora sí va a estar en noviembre. ¿Jugó el atleta izquierdo? Raro, bueno. Bueno, pero mire, muy bien, muy bien. Perdió Parma. También volvió Savarino, jugó unos minutos por la semana. Volvió Savarino, bien. Oye, por cierto, yo te voy a decir, yo te voy a decir cuando entró. Quiero hablar de Cariaco, quiero ver a Cariaco como para algún día la selección, checo. Tema Cariaco. ¿Qué temporada está haciendo Cariaco? Bueno, en general los venezolanos que están en Colombia, por cierto, Dudamel le ganó a Stífano el choque de técnicos venezolanos, primera vez que se da el choque de dos técnicos venezolanos en Sudamérica. Había pasado en Panamá, creo que en Dominicana también, pero sí, porque en Panamá se enfrentaron Perlo y Maldonado. Y en Colombia jugaron Dudamel y Stífano, ganó Dudamel 2 a 1. Ganó Dudamel 2 a 1, que por cierto, perdió en la semifinal en la Copa con una mano, un penal que no le pitaron. Dudamel estaba que echaba chispa. Sí, en la rueda de prensa fue con todo, con todo. Y creo que pasó, o sea, tenía razón en el reclamo, pero creo que se pasó también en la forma, ¿no? Se pasó. Bueno, él se siente seguro ahí, está arriba, le está yendo bien y aprovechó y ya remetió, pero es el estilo. Bueno, yo quiero ver a Cariaco, Chamo, en la selección. Sí, vale, de hace rato. sí, sobre todo. Te quería decir lo de Sabarino con certeza. Lo de 22 minutos, dale. 22 minutos, 68. Lo de Cariaco llama más la atención aún, insisto, cuando en la última convocatoria tuviste a siete de contención y tú lo tuviste cinco volantes ofensivos, Cariaco, ¿cómo está? Entonces, si había una oportunidad para que Cariaco hubiera entrado, era justamente la convocatoria anterior. Ahora que aparece más competencia, bueno, está la baja de Peñaranda y de Soteldo, bueno, quizás ahí aparezca la oportunidad para Cariaco. Y volverán a llamar a Murillo, por ejemplo, porque Murillo no lo llevaron para esta última triple fecha. No, no lo llevaron. Exacto, cuando sale la convocatoria, él marca y asiste en esas fechas seguidas. Hizo dos goles en fecha consecutiva. Epanahuel titular y su equipo es cuarto en Portugal. Muy bien por Nahuel. Yo creo que Nahuel hoy es jugador el que mejor nivel tiene de los de selección nacional. Que otra línea así, me preocupa lo de Otero, juega en el equipo B de Grupo Azul. No juega, o sea, no lo convocan el primer equipo. Después de la expectativa que levantó para... Sí, hablé con un periodista mexicano y la verdad que había expectativa. Oye, estaban contentos. A mí también me contactaron de un programa que tuvieron invitado porque había mucha expectativa. Le dieron la 10 llegando. Le dieron la 10 llegando. Le dieron la 10 llegando. Ah, qué lástima, qué lástima. De verdad. Pero bueno, hay que esperar a ver si se puede recuperar porque yo creo que sí puede seguir siendo un elemento valioso para la selección. Pero evidentemente Leo González... A ver, no hay demasiados argumentos para recriminarle a Leo González o quien sea que llegue como entrenador si tienes un Romulo Otero jugando en el equipo filial. Sí, no, Total. Sin duda. No te va para ninguna parte. No te va para ninguna parte. Y es lamentable. También es lamentable que se nos acaba el tiempo, chamo. ¿Ya? Ah, rápido. Yo pensé que teníamos más. Ya, volando, chamo. Ya, chamo, ya. Bueno, abrazo a la gente de IBC que nos ve también en TVB. En TVB, IBC para toda Latinoamérica y TVB para los Estados Unidos. Y la gente que nos escucha en Spotify y en todas las plataformas. Un abrazo para ustedes que están en el carro en este momento, en una cola. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeart Radio, Deezer. Hay que ver los rankings. Llegamos a ser podcast más escuchado de deporte en Chile, el quinto en Argentina, el segundo en Colombia, en Venezuela fuimos número uno. En Venezuela fuimos número uno muchas semanas. Ecuador estuvo entre los 10 primeros, en Perú, hasta en Alemania llegamos a 16. En México estuvo entre los primeros 30 en México y mire que en México hay por cantidad de industriales de podcast. Bien, bueno, ahora viene la remontada drinkera. La comunidad drinkera que está creciendo fuerte también en YouTube. Pronto viene el baile drinkero, pronto viene el baile, lo vamos a poner de moda en TikTok. Va a ser mejor que de la chica salvadoreña, no me acuerdo quién es ese. Gracias, muñeco. También ustedes, esto fue el drink team. Si tú quieres el drinkero este sí es el espacio donde estarás mejor. Drink team. Vino Tinto.